Buenos días alumnos, soy su docente Katherine Yechachin-Picón del curso de Historia. El tema que vamos a desarrollar es la Primera Guerra Mundial en el curso de Historia. Esta guerra que va a ser desde el año de 1914 hasta 1919. Va a ser un conflicto militar que comenzó el 28 de julio de 1914. Con un enfrentamiento entre Austria-Húngaro y Serbia. Que posteriormente se va a transformar en un enfrentamiento armado a escala. Ya que lo van a conformar 32 naciones, van a participar en esta Primera Guerra Mundial. Vamos a ver también que estaba conformado por la Triple Alianza y la Triple Intente. Ambos países, la principal causa por la que se da esta Primera Guerra Mundial es por la expansión capitalista de los países potencias. Por ejemplo, como ya son potencias, ya tienen una gran expansión territorial. Mientras que los países que recién estaban naciendo, formándose en el sistema capitalista, querían su expansión. Querían expansionarse. Y entonces, se va a dar... Esto es una de las causas específicas por las cuales se va a dar la Primera Guerra Mundial. Pero tenemos que acá, como antecedentes, antes de que se dé la Primera Guerra Mundial, existió lo que era una paz armada. Que esto se dio en el año de 1870 a 1914, ¿no? Por ejemplo, donde tenemos ahí, donde en esa época, europeos van a mantener la paz. Pero, sin embargo, el clima es de desconfianza, ¿sí? Y, ¿qué es lo que van a hacer? Van a crear lo que son las alianzas militares y una creciente carrera armamentista, una preparación. A este periodo, los historiadores lo han denominado paz armada, tranquilamente. No se atacan, no, pero se preparan. Entonces, esta política va a resultar insoportable para algunas cargas financieras. Y por este servicio militar prolongado de los ciudadanos, va a generar un poco de pérdidas. Entonces, ¿en qué consistió este sistema de alianzas? Que consistió que el Imperio Alemán, ¿sí? Formalice una alianza con el Imperio Austro-Hungría, a la que luego se sumó Italia, pero recién en el año de 1882. Así van a constituir lo que es la Triple Alianza. Y luego vamos a tener el otro punto, que son lo que es Alemania, que es lo que anhelaba. Tenía un anhelo de Austria por predominar los Balcanes, Rusia se unió a Francia. Vamos a ver que entonces este país deseaba recuperar, lo que era Francia deseaba recuperar Alsacia y Lorena. Y también vamos a ver que es así que también van a conformar lo que es la Triple Entente. Por ejemplo, Francia quiere recuperar territorios de Lorena que pasaron a lo que es el país de Alemania. A esta liga tenemos que también va a estar conformado por Gran Bretaña, que ya sí va a quedar constituido lo que es la Triple Entente. Y se forma la Triple Alianza y la Triple Entente. Pero vemos ahí que como antecedentes está una paz armada, no una paz que consistió en la preparación en caso de que haya guerras. Tanto tú me defiendes, yo te defiendo. Es recíproco, ¿no? Austria-Hungría con lo que era Alemania. Tenemos entonces el pretexto para que se inicie la Primera Guerra Mundial. Fue la muerte del archiduque de Austria-Hungría, que era Francisco Fernando, y su esposa que fue asesinada en Sarajevo, en Bosnia, el 28 de junio de 1914. Aquí el atentado fue realizado por un estudiante, miembro de esa organización nacionalista que era Serbia, que era mano negra. Esto había sido formado incluso por los mismos gobernantes de Serbia. Y fue asesinado este archiduque, heredero del trono de Austria. Es así que Austria, el 23 de julio de 1914, da un ultimátum a Serbia, exigiéndole la participación de las investigaciones y que se le pueda dar a este estudiante. A este estudiante de Bosnia, a la que se le puede investigar, la cual Austria-Hungría se va a negar. Y es así que el 28 de julio, Austria-Hungría, disculpen, lo que es Serbia se va a negar. ¿Sí? Y Austria-Hungría ya el 28 de julio va a declarar la guerra a Serbia. ¿Y quién va a apoyar a Serbia? Como tenía un... ¿Quién va a declarar a Serbia? ¿Quién va a apoyar a Serbia? Es Rusia. ¿Y quién apoya a Austria-Hungría? Ya que Austria-Hungría le declara la guerra, pero ¿quién lo apoya? Es Alemania. Y a Rusia lo va a apoyar Serbia. Y es así como se va a iniciar esta Primera Guerra Mundial. Pero aquí vamos a ver las causas, las rivalidades coloniales de intereses económicos, comerciales, por los mercados. Ya sabemos, países potencias, países que recién estaban naciendo con relación al capitalismo. Tenemos también la carrera armamentista y reclutamiento masivo que se dio debido a que existió una paz armada. Entonces existió una preparación también en caso de que haya un conflicto, una guerra, para que el ejército esté preparado. Y eso también genera un gas. ¿Sí? Tenemos la exaltación nacionalista entre los Balcanes, Serbia, Bulgaria, Rumania. Aspiración de Austria-Hungría y Rusia para dominar los Balcanes. Tanto Austria-Hungría y Rusia buscaban eso y había un conflicto por ello. Tensión franco entre Alemania. Tensión franco Alemania por Alsacia y Lorena. Y tenemos el conflicto de nacionalidades entre el Imperio Austro-Hungrío, lo que es Alemana, Magyares, Checos, Servios, Croatas. Conflictos también entre Inglaterra y Alemania por las pretensiones marítimas de Guillermo II. Tenemos también las alianzas de defensa entre los principales potencias. Porque tanto la triple entente como la triple alianza, ellos estaban, como se dice, haciendo acuerdos, ¿no? En caso de que haya guerras. Ya se venía a venir esa primera guerra mundial. Tenemos acá la bipolirización de Europa, que las sucesivas crisis de las balcánicas harían insostenible el equilibrio europeo e inevitable el enfrentamiento entre los bloques, que era la triple alianza y la triple entente, ¿sí? Entonces, vamos a visualizar que acá vemos Alemania, en la triple alianza, Alemania y Austria-Hungría. Y tenemos a la triple entente, lo que es Francia, Gran Bretaña, Rusia. Vamos a ver también aquí a Inglaterra. Tenemos también Bélgica, Serbia, Estados Unidos, Japón, Italia, que conforman la triple entente. En la triple alianza, como se mencionaba, en Austria-Hungría, Alemania, Bulgaria, Turquia, que son los principales, ¿no? Países beligerantes. Tenemos las fases de la gran guerra. Tenemos la guerra de movimiento, ¿sí? Francia, que se dio en el año de 1914. Tenemos ahí Alemania, va a plantear atacar rápido la guerra y va a terminar con Francia en seis semanas antes de enfrentarse a Rusia. Tenemos aquí la superioridad numérica de aliados frente a las potencias centrales. Francia consigue derrotar a Alemania en Marne. Rusia ataca a Prusia y así es como se va a iniciar una guerra, ¿no? Digamos así. Alemania, disculpen, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Serbia declara la guerra, ¿a quién? A Alemania, ¿sí? Alemania la declara la guerra a Serbia. Y así sucesivamente. Incluso hay una serie de guerras, ¿sí? Que se declaran. Por eso son conocidos como la guerra de movimientos. Rusia ataca a Prusia. Francia va a conseguir derrotar a Alemania, ¿sí? Porque Alemania también le declaró la guerra a Francia. Tenemos ahí, entonces. Tenemos ahí lo que es la fase de la gran guerra de las trincheras, que se da en 1915 a 1917. Tenemos que durante este comienzo, ¿sí? Se dio una lucha militar adquiriendo nuevas formas que no estaban previstas por los estados mayores. Los frentes se estabilizaban en el frente occidental. Se van a extender dos líneas paralelas de trincheras. Desde Suicia hasta el Mar del Norte. Vamos a ver que el occidente estaba conformado por los países aliados y el frente oriente por los países de la triple entente. Entonces, quienes eran conformaban la triple entente, que era el frente oriental, que eran los alemanes y los austriacos, que van a ocupar Polonia. Va a fracasar una ofensiva en Franco-Británica en el estrecho de Darnanelos. El ataque que va a ser detenido por los turcos. Tenemos ahí que hay iniciativa de Alemania. Tenemos la estabilización de los frentes, tanto occidental y oriental. Se mantenían sus posiciones. Tenemos el desarrollo, pero sin embargo vamos a ver que los intentos del frente occidental van a fracasar. Se va a dar también el desarrollo industrial de nuevas armas. Exaltación patriótica de ambos bandos. Exaltación mundial del conflicto. Colonias africanas, Oriente Medio y el Pacífico. Tenemos ahí lo que es la batalla de Verdún. Por ejemplo, aquí se va a caracterizar por la estrategia de desgaste, aplicada especialmente por lo que es el frente francés. Ahí va a tener, como se dice, lugar a las trincheras, que van a detener el avance de Alemania. Tenemos luego lo que es la batalla de Somé, que se va a dar de julio a agosto de 1916, en las cuales van a obligar a los alemanes a retroceder. Eso es lo característico de estas dos batallas. Luego vamos a ver aquí lo que es la fase de la Gran Guerra. Tenemos ahí la guerra en el mar. Tenemos entonces la fase de la Gran Guerra, también la guerra en el mar, que desde el inicio Francia e Inglaterra bloquean las costas para evitar el ingreso de provisiones a Alemania. Entonces los aliados van a controlar el abastecimiento de países neutrales como Suicia, Suecia y Holanda. Tenemos también que Alemania va a hundir el barco aliado o neutral para desabastecer a Gran Bretaña. Y acá se va a ver una fase también, que es la crisis de 1917, la Revolución Rusa, vamos a ver acá, y la desaparición del Frente Oriental. Tenemos la entrada de Estados Unidos, cuyos recursos financieros y militares van a posibilitar la victoria de los países aliados. Es Estados Unidos el que va a financiar económicamente, con recursos, incluso hasta con militares. Y ya tenemos que en 1918 los alemanes van a ser vencidos y así van a iniciar la retirada de la Primera Guerra Mundial. Tenemos aquí las consecuencias, la desaparición de los grandes imperios y sus dinastías, que van a desaparecer, el desarrollo de sistemas democráticos parlamentarios en Europa, el nacimiento de nuevos países como Austria, Checoslovaquia, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia y Yugoslovaquia, van a ser los países nuevos. Y se va a dar la consolidación y el desarrollo de estados comunistas, y lo vamos a ver poco. El reconocimiento también del derecho del sufragio universal, ya que aquí van a todos y a poder elegir a sus autoridades, a sus gobernantes. Otra de las consecuencias en el aspecto económico tenemos que Europa se va a endeudar con los aliados. La triple entente debían reintegrar los cuantiosos préstamos a los que Estados Unidos y los imperios centrales, que eran la triple alianza, debieron pagar pesadas reparaciones de la guerra a los aliados. Entonces, los de la triple entente se vieron afectados en esa cuestión. Tenemos también Estados Unidos, emerge como la principal potencia económica mundial. Tenemos también entonces que Japón emerge como potencia también mundial. Luego tenemos las consecuencias, que se va a producir muertes, mutilados, tenemos pérdidas materiales, migraciones masivas, emancipación femenina. Tenemos también la creación de la sociedad de naciones con el objetivo de promover la paz.